Son cerca de las 5 de la mañana. Así es como empieza mi aventura hacia Canta. Quedé con César y con Marcos para encontrarnos en Pro, donde será nuestra primera parada para iniciar nuestra ruta. El caballo. Bien, hace unos minutos hemos llegado, bueno, casi no lo hemos llegado acá a Canta. Y estamos esperando a que llenemos este colectivo con las personas más. Equipa Alcázar, Equipa Alcázar. Bueno, ahí César Ayudad Mariano. Están atraumados dejo su trabajo. Vacilazo, vacilazo Alcázar. Listo, lo logramos. Ahora sí ya podemos irnos y empezaremos con nuestra ruta. Oye, Marcos, ¿tienes los recorridos? Acá está. No, pero para que lo pongan en el aire, la cámara. La ruta que vamos a hacer. A todos, Leima, Municipalidad, todos. Ahora, todo el equipo, señor. Ha pasado más de un año y sigue saliendo como retrasado. ¡Muchos! Maestro, ¿cuál es el nombre de verdad? No le hemos preguntado en todo el trayecto. Francisco. Señor Francisco, ¿cuál es la ruta que vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra primera parada? El Mirador de San Pedro. El Mirador de San Pedro. Bueno, sí, ya sabemos que tú tienes el nombre todo el tiempo. ¿De ahí? Seguimos la comunidad de Cuyoay. La comunidad. Ya. Después avanzando, digamos, la Catarata Pomora. Cataratas. O sea, hay posibilidad de que esté... Bueno, como le explicamos, que no sea una manguerita así la Catarata. Cabe mencionar que para poder entender esta referencia, tienes que haber visto el viaje a Matucana. Ay, es un manguero. Ay, es un manguero. O te encanta, Marco. Te va a ver esto. Bueno, en el itinerario anterior, falta agregar que luego iríamos a la Laguna de Siete Colores, que se encuentra en las faldas de la Cordillera de la Viuda, un nevado que se encuentra entre los límites de Lima y Junín. Asimismo, al regreso pasaríamos por el pueblo de Obrajillo, donde montaríamos a caballo para poder llegar hasta la Cascada Velo de Novia, que se encuentra en el Fundo Guaman Mayo. El pueblo de Canta, donde estábamos... Viene ese el que está allá, ¿no? No, el más grande. El que está arriba. Ah, el que está allá es donde está el sol, justo en esa parte. Acá tenemos de San Pedro de Huacos, que está allá. Ay, que está metido. San Pedro de Huacos. Santa Rosa de Cochaca. Y el de acá abajo es Santa Rosa de Cochaca. Después los fantasmas, le dicen los del caballo, abajo de esa esquina, le dicen Curva del Diablo. Claro. Allá hay un poco de piedra caída, le dicen el Bosque de Piedra y así, ¿no? Después tenemos Brajillo, que está más bajo, que está más adentro, que está más bajo, abajo. Sí, esos Brajillo, San Miguel, tenemos arriba a la derecha. Canta. Pariamarca, ahí al fondo, donde no aparece el este. Claro. Y sigue arriba donde están los pinos, donde está la nube del pie. No sé si llegan a ver ustedes. Ahí está esto, Cargua. Y ahí hay una carretera, una curva. Ahí está San Lorenzo. Debajo está Bellavista Vizcas, con la esquina, mira. Ahora, una toma 360 de todo lo que se puede observar desde el Mirador de San Pedro. Disfruten. En esta escena, César se resbala de verdad. Luego del Mirador, fuimos a la comunidad de Kulwai, en donde apenas hicimos una pequeña parada para comprar provisiones. Y continuamos con nuestro viaje. ¿Qué tal la comida? Después de cuatro cucharadas. Ya ves. A ver, no estás cambiando. ¿No te encanta la sopa, no? Pero agarra el toque y se la maquea. Acá no hay ética. Acá dice que hay estrellas, como si es un restaurante de cinco estrellas. No, acá es como cuatro mil en la noche. A cuatro mil metros de altura, es todo elegante. Restaurante cuatro palos. Ahí le vamos a dar el YouTube. Uno, dos, tres y cuatro. Y papel higiénico. Y papel higiénico. ¿Loco, rico en la sopa verde? No. ¿Qué le han hecho, loco? ¿Qué es eso? ¿Es zanahoria? Tiene papa, tiene huevo. Y harto rocota. Más papa. Tiene yemas de huevo, más papa, cebolla, más papa. ¿Y más rocota? Tiene siete verduras, siete plantas, más papa. Tiene quesito y más papa. ¿Y eso que hay abajito, ¿no es zanahoria? No, es papa. ¿Esa es la sopa verde? Ah, qué rico. No llegamos para la sopa de colombia. ¿Y ese cordero? ¿No era del ternerito que te tomaste una foto? Miserable, caníbal. Te comiste a su viejo. Había cordero, ya no hay cordero. Ya no se ha publicado. ¿Ya te comiste a su viejo, ve? Se graba de pie. No se graba de pie. No se graba de pie. No se graba de pie. Luego de tomarnos un par de fotos en las cataratas de Pumora, continuamos la ruta hacia la Laguna de Siete Colores. La Laguna de Siete Colores Tal y como ven, me dio Zoroche. Me siento un poco mareado, que ya se me pasó ya, con lo que comimos en la cataratata. Muy aparte que sí, estamos a 4.500 metros de altura, en lo que es la Laguna. A ver, voy a ver si la venta no me hace, voy a ver. Ahí está, allá hay una laguna. Por allá hay más lagunas. No funcionan muchas lagunas en esta zona. Eso es lo que pasa cuando se desabrigan y cuando se toman mucha cerveza. Yo soy Miraflores, acá se le fueron Miraflorino. Luego de mi accidentado paso por la Laguna de Siete Colores, hicimos una parada para poder almorzar antes de continuar hacia Obrajillo. En un pequeño pueblo llamado Obrajillo, es por decirlo, una parada que estamos haciendo para poder llegar a unas cataratas. Unos pequeños caballos que se lo van a ver a loco. Loco como siempre imponiendo ahí. Aquí nuevamente hacemos referencia al viaje a Matucana. Hay caminos de mierda, parteros. Estamos en la gran búsqueda ahorita de lo que es el alquiler de unos caballos para irnos hasta el velo de novia, entre comillas. Es por los micos. Maruja. Pero Marco está buscando a su casero que al parecer no vino hace como 8 años y como ya es abuelo, prácticamente ya se habrá muerto. Entonces ahí vemos a Marco adelante. ¡Saluda Marco! Hola. ¿Cómo se me va a comer? Chocolate. Chocolate. Ábrele la cola, vas a ver cómo te va tu chocolate. Salte y te vete una patada ahorita. Estoy con el señor Ángel. El señor Ángel. Él nos va a hacer la ruta en lo que es el velo de novia, la catarata que encontramos a una altura de casi un kilómetro, un kilómetro y medio. Ya, nos está dando una oportunidad con sus caballitos a buen precio. Cuando vengan, pregunten por el señor Ángel. Le encuentran en esta parte cerca de la hidroeléctrica. Y listo. Estoy hablando. Estoy grabando. Estoy grabando. Ya y listo. A ver señora, una invitación por favor a los de YouTube y a todas las redes sociales. Bueno, les invito a pasear a una cabalgata a caballo, admiradora, las cataratas del duro de la novia, San Miguel. Bueno, ya conocen al señor Ángel, Marcos, como siempre, señora Met, César y listos. Y listos señores, comenzamos la cabalgata. Tiene turbo. Sí, la agarra algo más ahí entre la pezuña y la rodilla y sale el turbo. Como es puto, tendría que bajarse el pantalón el tío, pues, porque te enseñe. ¿Qué vas a decir, César? Mi primera vez, no sé. ¿Hay un manual, algo para poder manejar? Sí. Marcos, estamos en vivo. Marcos, estoy mirando. Hola. Sería bueno que lo pongas pegado con la frente. Se llama caballo. Esa es buena. La primera vez en un caballo Y acabo de descubrir que es algo incómodo Pasión de acostumbrados Por favor, es bien, colegas ¿Qué? ¿Paseo de Babilanes? ¿Cómo se llama esta zona? Rubichaca Rubichaca ¿Qué? ¿Lo hace al azar? ¿Es loco? ¡Loco loco lo va a tomar! ¿Qué río es ese maestro? El chillo No es el chillo que encuentras en Puente Piedra No, es otro chillo ¿Este chilla más o no chilla? Ahí va ¿Qué pasó? ¿Por qué tomé un macho de los machos? ¿Dónde están de amor? Ahora anda con los cuates ¿Qué tal? Buenas tardes Nos encontramos ya en inicios de la catarata Velo de Novia que se encuentra en el pueblo de San Miguel, en oposición Obrajío también, canta. Aquí encontramos al señor Eugenio, uno también que ha sido guía en anteriores veces, de mí. Señor Eugenio por favor síntese por frente a las redes. Buenas tardes amigos con todos ustedes, bienvenidos. Estamos con las puertas abiertas para recibir a todos ustedes. ¿Cuál es el atractivo de acá de la catarata? ¿Cuál es su historia? Se hizo la novela de Blumaría, ya hace bastante tiempo. Canal 7 vino a hacer la novela de Blumaría. ¿Con cuál es su experiencia en Blumaría? O sea, de cómo es su fuerza, su densidad de ese tipo de catarata. O sea, en esta temporada de noviembre. Claro, aumenta el caudal bastante en la temporada de invierno y se ve muy hermosa también pues ahí a la vez. ¿Alguna palabra para poder recomendar a las personas que nos están viendo en estos momentos? Bueno, en las redes sociales, en Youtube que va a estar. Que quedan invitados todos los que quieren pues participar acá. Canta. 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 Bueno. Gracias por su visita amigos. Todos. Saludos a los de Lima. Saludos a todos. Todos. Todos los paisanos. Let's go. Bueno, en este momento ya estamos avanzando. Ya. Muchas gracias. Cuidado un permiso. Ya. Estamos avanzando hacia la catarata de Belenovia. Mira, eso va explícitamente para ti César. Prohibido romper ramas. Cuidemos el medio ambiente. A esa persona que le gusta, no sé, agarra una ramita, eso que le doy de tipo bonanza, que se le ponen la ramita en la boca, por favor. Ya. Continuamos en el recorrido, vamos avanzando hacia el famoso pelo de novia. Vamos. A ver. ¿Cuándo se puede ver esta caída? ¿Cuándo se puede ver esta caída? ¿Estás en vivo? ¿Cuándo se puede ver esta caída? ¿Cuándo se puede ver esta caída? ¿Amé va a subir? ¡Amé! ¡Saluda a la cámara! ¡Amé! 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 ¡Está en su momento emo! ¡Amé! ¡Amé! ¡Hola Marco! ¡Hola Marco! ¡Ya! ¡Ahí voy! ¡A ver! ¡Mira! 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 ¡Esta es la Kichigato! ¡No está en lo máximo, pero está mejor! ¡Ah si! Y ahora en breve, acá Marco va a hacer la cascada Challenge! ¡Así que... ¡Vamos! ¡No se emocionen porque esta vez no lo hizo! ¡Vamos a grabar eso esperando que suba... que suba... eh... ¡Amé! ¡Go! ¡Hola Mama! ¡Señora grabadora! ¡No te gordo! ¡No te gordo! ¡Por te caso! ¡No te gordo! ¡Es la chalina! ¡La ropa! ¡Por te caso! ¡Amé! ¡Oye! ¡Amé! ¡Amé! ¡Qué chucha estás haciendo! ¡Gracias gracias! ¡Aids! 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 ¡Loco! ¿Qué haces? ¡No, loco! ¡Ahí pasa! ¡Las locuras de loco!